Quiero pasar de ti, pero ya no hay nada que me sostenga Te quería escribir, pero ya es muy tarde y me da vergüenza Al mirar tu perfil cada noche, ya no puedo dormir como antes Al despertar, irme a dormir, todo lo que hago es pensar en ti Aunque tú no creas que sí, todo lo que hago es pensar en ti Cómo me gustaría pasar el día contigo en casa Que vuela la ropa a ti y vivir siempre fin de semana Si me pongo a soñar que te tengo No hace falta despertarme luego Al despertar, irme a dormir, todo lo que hago es pensar en ti Pensar en ti Aunque tú no creas que sí, todo lo que hago es pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Porque yo no puedo parar de pensar en ti Pensar en ti Porque yo no puedo parar de pensar en ti 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 No puedo parar de pensar en ti No puedes parar de pensar en ti Gracias.